Buenas noches, bienvenidos a Videoclub Horror Por favor, si eres tan amable amigo ¿Qué? ¿Aquí hay una compu? ¿O qué es esto? Ahí está Vamos pues, vente, esquiva ¡Tú! Está arriba Mikey, vámonos Trabajo O bueno, no sé si es el trabajo Está la banda del payday de hace rato No sé, yo creo que se fue ¿Creo que es para el camión o qué? ¡Ay, calor! ¡No, qué horror! ¡Ay, vuelve! ¡Ah, se ve padre ese intro! ¡Me gusta! ¡Hola! ¡Ah, fue al centro! ¡Hola! ¡O nosotros trabajamos aquí! ¡Comida! Sorry for today, had to leave a bit early, you know Bueno, no sé Vamos a seguirlo jugando Es que como que me sube Me parece al pub killer No, por las acciones que tenemos que hacer O sea, como que todo me suena que ya lo habíamos jugado Pero no sé ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fue como el don del otro juego, ¿no? Que se enojaba ¿Aquí o qué? Nunca trabajé en un videoclub ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Por qué? ¿Es una señora? ¿Es una señora? ¿Qué es? ¿Ah? Ah, ya se fue New horror section Vamos a la fregada Mi sección favorita La lava latina ¿Eh? ¿Qué? Eso Ah, caray, perdón, señor Hey, man ¿No? Look, I want to watch a movie Can you give me a tape And I pay you back And I pay you back Oh, come on Ah, chis You are working at night All alone Está muy alto Está muy alto este, ¿no? Trae una gorra O sea, quiere que le... Ah, el vato Quería rentar sin pagarme Come on Come on I'm going to be late again Otra vez Otra vez No vamos tarde Se pasaron, va Vamos tarde y... Me pierdo ¿Qué pita el cabriocito cuando nos deja? Pip 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 ¿Qué? 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 Sorry Pauline Something urgent came... Anyway, the date went really well I really think Mary likes me Welcome Turbulence came and I just... I don't know for a... Please don't forget to take out the trash Okay ¿Qué? 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 Gamer Ayán ¿Qué? Hay que esperar un cliente, va Cómo en la basura Buenas noches Bienvenidos a... Videoclub horror Hola Daniel ¿Qué? ¿Qué? Tienen en... ¿Qué? I'm gonna call on... ¿Qué señor? Están bien altos los señores Mira los brazos Tiene los brazos super largos Dijo que eran de asesinos Entonces pues deben de ir aquí Ah, chihuahuas ¿No van en terror? ¿Por qué está sonando la puerta si no entró nadie? ¿Por qué está sonando la puerta si no entró nadie? Oh ¿Yo? Ah Oh, mira, una cinta Hay una cinta aquí Me dejaron una ¿Qué, güey? ¿Qué se escucha? ¿La puerta? ¿Era la puerta? Como que se quedó traba la puerta Dice Dr. Carlos que a lo mejor era un fan No, no lo puedo poner en un lado Es como el aro La cinta maldita A lo mejor me la tengo que llevar, ¿no? A mi casa Checar por qué estaba esa película ahí Extraño a Blockbuster ¿Ustedes no extrañan Blockbuster? Pues no se puede Me voy a mi casa Con la cinta Ah, mira, sí, era así, ¿ya ves? ¿Qué fue esa película? ¿Era real? ¿Era real? ¿Era real? ¿Era real? ¿Era pranque? ¿Era algo? Esa cinta no es... La cinta no existe, son sus papás ¿Por qué me pita? Cambié un pedorro Mejor lista de qué hacer es mi amigo Para saber cuáles ya jugamos Otro lado El dorito asesino La basura Ah, chivatas No hay basura hoy No vino nuestro amigo ¿Dónde viene un cliente? Harry? Ok José ¿Estás bien, chico? ¿Estás grabando a Blockbuster? 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 ¿Eros Por otro lado Gracias por este galopita Si estos barro No olvides Que le hablemos a la poli Y que nos vayamos Porque hay un creepy Que creepy Enfrente ¿Cuál creepy? ¿Estás grabando? ¿Cuál creepy? ¿Cuál creepy señor? I think it's right, I show God now Vámonos Vámonos Oh, el camión es muy... Nos van a matar aquí Va a llegar el señor del... El señor intenso Del motel que está aquí ¿Qué suena? ¡Ay! Es un radio, ¿no? Vámonos, aquí asusto Ay, no puedo ir, ¿qué? ¿Qué hago? ¡No vi! Abrí la puerta al revés y no se vio nada Era un muerto, ¿no? Como una cobija o algo así Chale Chale, José Yo vi como que un... Así como un embalsamado, no sé ¿No? Estás acostumbrados a esto a no cavarlos A no cavarlos A no cavarlos es cierto A no cavarlos o sea, desapareció, renuncio pero es que por qué la señora tiene barba, tiene como barba, no? ya había jugado este juego, no? el Nox Simulator no, este es otro, este es un, este, videoclub simulators mira esos graficazos, así me ves tú, es que vayas, en esa calidad espero que el weather se vaya mejor si no, como queda en terror ese muchacho es de los míos, siempre renta terror ay, entró ese señor raro, we're going to hunt for tonight ya vayas ese señor, nos va a matar oye, trabajamos como un minuto que trae en la mano? wait, what? el brazo todo raro, pensé que traía como... ala fuga fuga, 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 yo no me voy a caer ahí por ahí renta la de mi pobre angelita, Ghostbusters y la máscara si, ahorita te la rento, es que ya estábamos por cerrar pero ahorita le rento todo lo que usted quiera como estas? quédame en mi trabajo, por favor aquí está aquí está tenemos un mensaje de nuestro compañero y ahora no me encanta quiero verlos o necesitas o no, muchas veces me gustó por ahí mientras estoy en el camino como de la noche oh, se fue ya no tenemos compañero de trabajo yo voy a la ciudad por todo el crimen el don oh no no estoy aquí 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 el hombre en el que me dijo no sé nada más él me dio come here and tell you you say you should be very careful with your with your que? que? no lo entiendo with your choice with your cholo el don vino a decirme que tuviéramos que be careful with the cholo nos cortó la luz have to go and check the break ay no hay luz y se abren las puertas que we no cállate los ojos cuál es el de los este es el de los fusibles ya nos robó los fusibles el don don ahí está la cámara que nos había puesto nuestro amigo que huyó de la ciudad porque ella no quiere el crimen aquí escribieron algo I can hear them calling from hell Starry porque entraste a rayar aquí Starry qué hago pues ya cerramos no vámonos aquí asustan vámonos ya vámonos a nuestra casita me dejaron otra cinta espera ya vámonos vámonos a la fregada la cinta voladora la cinta voladora es la Hannah ¿verdad? se tiñó el pelo y se dejó la barba otra vez ah no Gina ¿por qué todas las mujeres en este juego tienen barba? ándale también ya se le perdió su novio a esta a ver ok ya se le perdió también todos están desapareciendo a ver ahí viene ahí viene otro excuse me excuse me excuse me anda pero yo no tengo co-worker mi co-worker se fue rebaje time están arriba en el techo oh dios mío es el asesino es el asesino es mi cucharana por favor contrata a co-worker sí pancharrito ¿quieres ser mi co-worker? ¿qué es todo esto? el asesino está durmiendo en el techo un vagabundo qué suerte pero agarra el machete o algo el co-worker se fue mana lo desaparece no él dijo que se fue como voy a ir de la ciudad este digo del pueblo este no yo me voy córranle vámonos ya me asustó el coche ¿a cuánto se da la renta del techo? estaría bien padre imagínate ahí está de los que te gustan vagabundos está con terror con vhs no puede seguir pasando esto no señor dice yo siempre voy a revisar el closet pásalo oye pero ya no tengo nada en la mesa me han robado me robaron lo que tenía en mi mesita ¿a qué le hablamos? ¿a la policía o al número desconocido? para más placer el número desconocido va el news gaby ¡ay! ¿y es el qué? panchorrito era el final panchorrito ahora no vamos a saber cuál es el otro final ¿lo pasamos en speedrun? sí, mira vamos a hablarle y le vuelvo a picar lo mismo, ¿no? policía 9-1-1 ¿cuál es tu emergencia? ¿qué pasó? o sea ¿nosotros somos los asesinos o qué? y éramos el que estaba en el éramos el mono que estaba en el closet no le entendí panchorrito ¡ah! nos mataron hacker yo pensé que se había ahorcado está padre me gusta me gusta me gusta me gusta Gracias por ver el video.